Yeh, muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis bien y hoy me vais a ver jugar con mi nuevo mando Lo que vais a ver es del primer streaming que hice jugando con mi nuevo mando He jugado muy poquito porque estoy trabajando últimamente mucho Así que dentro de poco haré un directito en Twitch reventando con él, vale Os lo voy a enseñar porque vais a flipar Mirad A ver Mirad, señores, las falangas de Black Ops 4 O sea, este mando ahora mismo parece el mando oficial de Black Ops 4 O sea, tengo los Control Freak de Black Ops 4, vale Los quitas, esto va aparte Color de color naranja, ¿no? Luego tengo todo de color naranja, topes de color naranja Y tengo las palancas de acero quirúrgico personalizadas con el logo de Black Ops 4 O sea, esto es el fucking mando definitivo de Black Ops 4 Bueno, señores, no me quiero alargar, ¿vale? Ya haré un vídeo explicando todos los detalles del mando La gente que me siga hace tiempo ya lo sabrá más o menos Vamos, aquí hay mucha tela para hablar y ya haré un vídeo más extenso diciendo Algo más, señores, vamos a intentar que la gente que está viendo este vídeo Que no esté suscrita, que se suscriba Porque últimamente no hago más que perder suscriptores Y yo, pues, me gustaría que ya que estoy subiendo vídeos todos los días Pues que se suscribiera la gente Poco más, chicos, disfrutad del vídeo Gracias a todos, pegarle like y hasta la próxima Chao O sea, el acabado de este mando he tenido ya tres mandos de esta empresa Pero es que el acabado de este O sea, es una puta maravilla, nano Mirad, es que, mirad, señores Mirad qué putas palancas, nano Que pone Black Ops 4 en las palancas, nano Qué puta locura, tío No puedo aguantarme de enseñarlo Está el puto logo de Black Ops 4 en las palancas Joder, joder Mirad, mirad, nano ¿Qué es eso? Tengo el mejor mando del mundo, señores Tengo el puto mejor mando del mundo Señores, increíble O sea, no he jugado aún con él Pero yo sé que va a ser, es que va a ser increíble Los fallos que tenía el otro Este ya están arreglados, así que Va a ser una maravilla, tío Vais a flipar, señores, de verdad Fum Fum, fum Ojo, ese era el seguidor 3.000 Muchas gracias, tío Ya somos 3.000 seguidores Nano, sí, mirad Estoy en Instagram subiendo un vídeo, ¿vale? De cabreos y de alegrías De Black Ops 3 Muchos fallos de 5 en screen Lo subo y me pongo a jugar Que tengo unas ganas de probar el mando increíble, señores Increíble O sea, es que Es que es precioso Es que no lo quiero enseñar Mira, lo voy a enseñar porque soy poca gente Y porque sois los legales Los que estéis aquí en Twitch viéndome Pero mirad Qué sencillo, señores Qué de Black Ops 4 Los colores de Black Ops 4 Con las putas palancas Con el puto logo de Black Ops 4, señores ¿Qué más queréis, tío? Es que no hay ninguna empresa Que haga un puto mando como este, tío No hay ninguna puta empresa en el mundo Que haga un mando de esta calidad, señores Joder, las palancas Yo ahora mismo pongo el mando en una hoguera Y las palancas son de un material Que después de sacarlo de la hoguera Solamente quedan las palancas Y siguen brillando O sea, no se ponen ni negras, señores De la buena calidad que son Son de acero quirúrgico Es que esto es una pasada, señores Esto es una pasada Y mirad Y con los control free que tengo Naranjas y todo me queda mal Madre mía Mira, el mando este así como lo tengo Esto es lo más simple que hay O sea, no tiene pintura Lo único que tiene es el color De los botones naranja Esto naranja Lo que tiene este mando es barato Lo único que tiene más caro Son las cuatro palancas Que son de acero quirúrgico Este material no se rompe Todos los mandos Lo primero que se rompen Son por las palancas Porque suelen ser de plástico Y al final pues se rompen Al final se rompen las palancas de plástico Por si quieras o no Al final de tanto darle Ceden y se rompen Pero es que estas palancas Bueno Y lo que iba a decir Estas palancas Aparte de ser de acero quirúrgico La otra cosa Por la que se rompen siempre Las palancas Es por Es porque tienen Los botones que tienen las palancas Son una membranita ¿Vale? Yo no tengo membranita Lo mío En vez de ser una membranita Son Por cierto Estoy jugando sin control free En vez de ser una membranita Son Dos imanes Y los imanes Nunca se van a romper Nunca en la vida se van a romper Tú te puedes comprar un scoop De cualquier marca Que igual te salga más barato Pero al final Cuando te peguen muchas horas con él Al final del año Lo vas a tener que cambiar Lo vas a tener que cambiar Porque los botones ya te fallan Tal A mí las palancas No me fallan nada O sea yo este mando No os imagináis El uso que me he dado Que le he dado Y me va Igual que desde el primer día Me pasa eso de los lados Pero eso es un fallo de Playstation Las palancas me van Igual desde el primer día El otro que tengo Lo mismo Me van igual desde el primer día Se acaban rompiendo Pues por otras cosas Igual los justits Apretarlos muchos Se rompen Pero lo que es Las palancas Cualquier empresa Ya os digo yo Cualquier persona Que juegue mucho a la Play Se cambia las palancas Una vez al año ¿Por qué? Pues por lo que he dicho Porque se rompen O las doblas Y se acaban partiendo O la membranita Que tienen abajo Se va a la mierda Ya os digo yo Que igual este mando Es un poquito más caro Pero es que esto es calidad Señores Palancas de acero quirúrgico ¿No sabéis lo que es eso? Eso es una puta chetada Claro, vale Es que estas palancas Son palancas irrompibles O sea, yo Tengo un título de un vídeo Que el título del vídeo es Palancas irrompibles ¿Por qué? Porque es que No se rompen Es que Es que no se rompen las palancas El hombre este Tiene un vídeo en su Instagram Y en el vídeo Lo que hace Es poner un mando en el fuego Y el mando lo quema Y las palancas No se destruyen Se destruye todo Menos las palancas Las palancas no se pueden romper en la vida Es que te iba a decir Igual si lo tiras desde un balcón Pero es que ni tirándolo Desde un balcón se va a romper Yo mis dedos Cuando empiezo a jugar Están todo el rato aquí Y de aquí no se separan Con los otros dedos Toco los que serían Pues cuadrado, círculo, triángulo y X Y se te da una ventaja increíble Vamos Y quien diga que no Es que no sabe jugar así Que no lo ha probado Vamos Y ahora me voy a poner una clase Para intentar sacarme una nuclear ¿Vale? ¡No! ¿Tú qué crees? 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 ¿Eh? ¿Tú qué crees que ha sido eso? Pues que me habría sacado ya una guafi Con el puto mando, tío ¿Tú qué crees, tío? ¿Tú qué crees que es eso, nano? No lo entiendo, macho Es que en mi primera partida entera Con este mando Ya me habría sacado una guafi Si no me lo hubiesen quitado Flipas Loco, mira el mando de la guafi Que se iba sacando Era solo, o sea Yo no estaba haciendo nada Lo estaba haciendo del todo, ¿eh? Vamos a probar esta puta preciosidad Joder, mirad las palancas, tío Que está el logo de Black Ops 4 Que este mando está hecho para jugar En esta mierda ¿No lo veis? Lo pone ahí, en las palancas, tío Lo pone en las palancas, tío Tiene sus colores, macho Este mando está hecho para jugar aquí Lo pone ahí Si es que lo pone ahí Lo pone ahí, tío Marcando blancos para ataque relámpago Ay, qué lástima No ha llegado a salir guafi, ¿no? No ha llegado a salir guafi, ¿no? Joder, ha sido precioso eso, ¿eh? Matando al último así Hola Estamos ganando Hemos perdido la ventaja Ok Está mi zona, está mi zona Refuerzo táctico disponible Molaría que vinieran para aquí, ¿eh? Lo suave Lo suave que debe quedar eso Qué cabrón Hostia, cómo no va a quedar suave Eso te va a quedar más irritado Que otra cosa, tío Nuestra baliza de despliegue táctico está desconectada Qué animal, tío Voy a salir de aquí, tío UAV enemigos sobrevolándonos UAV a la espera UAV a la espera Múltiples UAV enemigos en el tipo Atención Paquete de ayuda hostil encima ¡Uy! Estoy inútil, tío En vez de esperarme En fin, da igual Da igual, se sonen Si es que ya has visto, ya va No me gusta ir a por nucleares, tío Porque desde un primer momento Voy campeando Y no hay que ir campeando, tío Hay que ir a saco Siempre, siempre Siempre me doy cuenta Después de intentarlo Tengo que ir a saco Porque ahora me voy a sacar Un seminario súper rápido Tengo que ir a saco Y cuando voy a saco Y de repente veo La oportunidad De una nuclear Pues en ese momento En ese momento Es en el que Ya llevo racha de 10 De 15 En ese momento es en el que Tengo que intentar nuclear Pero no desde el principio Porque si no Yo no sé jugar O sea Ya has visto Ahora he perdido Dos minutos de partida En sacarme un seminario Y ahora en un momento Me he sacado uno ¿Sabes lo que te voy a decir? No hay que campear, señores No hay que campear A mí yo siempre me quejo De los camperos No voy a campear TACOM Situen un UAV encima Su UAV Ha reasalido de la zona UAV a la espera UAV iniciando operaciones UAV a la espera UAV situado encima Verificación de tiempo De UAV al 50% Hemos tomado el control UAV a la espera Ha visto sin campear Sin campear Sin campear Panerímetro de UAV fijado Altitud 10 Su UAV ha salido de la zona Una 9 de estrella Cominado Energía del UAV al 50% Nivel de energía de UAV al 50% Atención Palita de despliegue táctico Enemiga activa UAV disponible Su UAV ha salido de la zona No Sin campear Tío ¿Has visto? No soy yo Es no campear Tío Campear es para bancos El que quiera sacarse nucleares Campeando Nano Que se aburra A mi no me gusta aburrirme Ya que vengo a divertirme Señores Ya habéis visto En un momento me he sacado Un despiadado Casi racha de 15 Yendo a saco Nano Ya lo que pasa Porque me he puesto Un momento a campear Un momento Y habéis visto Que venía Por todos los lados Me he tenido que salir de ahí Cagando hostias Si hubiera tenido el especialista Me habría quedado Con dos huevos ahí Pero claro Sin el especialista Ahí no me puedo quedar Vale Y ahora es cuando Vamos a inventar Un aquafit ¿Cómo va el nuevo mando? Mi niño ¿Cómo va el nuevo mando? ¿No? ¿Cómo va el nuevo mando? ¿Va bien? Qué maravilla Contramedidas electrónicas Desplegadas En UAV Iniciando operaciones Hola Equipo de asalto enemigo ¿Cómo que Equipo de asalto enemigo? ¿Quién se ha sacado eso? ¿Quién se ha sacado eso? Nano Mira Previsión a medio camino Completada En mitad del tiempo De eso En UAV Hola En UAV Ha sido destruido Quiero ir en una croc Para acabar la partida Eh ¿Quién ha dicho que sí? ¿Quién ha dicho que sí? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú el que ha dicho que sí? Dios Eso habría sido un final Más bonito imposible ¿Eh? Habría sido un final Nano Buah De libro Pero no No ha caído Pero no pasa nada Porque Ay Mira Madre mía Lo que iba a tirar ahí Madre mía ¿Eso dónde iba mi niño? Eso daba bien Eso iba muy bien ¿Eh? ¿Se suene? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Y el otro estaba abajo Yo Se lo quería lanzar por ahí Si lo llego a ver ahí Se lo lanzo Pero no me ha dado tiempo a verlo Tío Me voy a pirar ¿Vale? Mañana Mañana haré directo Sobre la hora del café Y todo eso Y lo petaremos otra vez ¿Vale? Que tengo el mando nuevo Con unas ganas De darle caña Que flipáis Gracias a todos Gracias a Olmedo Despediros de Olmedo Y hasta luego Chao babies Chao babies